Laika La diversión no es únicamente una hora de pelota en el parque, tampoco la idea es que ustedes vayan a las tiendas y compren 50 mil juguetes. La diversión es como tú la quieras organizar y según el tamaño y según el clima y una cantidad de factores, tú puedes jugar con tu perrito en un espacio muy pequeño y agotar su energía de manera positiva. Recomiendo mucho la botellita de plástico y una camiseta, barato y funciona.